Aquí estamos, aquí estamos en este tren de entrevistas, súbanse al tren de entrevistas. En esta ocasión vamos a entrevistar a una actriz que nos ha llamado mucho la atención. Me parece que es un gran personaje, un gran personaje en el sentido del medio, en el sentido de la creación, de buscar crear un personaje justamente que refresque todo lo que es esto de las redes sociales, en especial en el caso de ella, lo está desarrollando en YouTube y es Mónica Corral. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros, José Antonio. Bueno, pues me da mucho gusto poder conversar contigo y te vamos a sacar jugo porque vamos a preguntarte en este tren de entrevistas, te vamos a dar un tren de preguntas para que nos cuentes todo este asunto de que un buen día tú dices voy a hacer un canal de YouTube y yo voy a ser la protagonista, pero es un canal de YouTube que busca tener mucha audiencia. De entrada estás pensando, sí, en tener mucha audiencia porque es muy variado y se llama En los Zapatos de Mónica, así se llama tu canal y está dedicado a ti justamente. Dime, ¿cómo es que...? Quiero que nos vayas contando paso a paso esto. Primero, tú eres española y vienes a vivir a México un buen día, te levantas y dices a ver, vamos a comprar, como dicen ustedes, un ticket, ¿no? Vamos a comprar un boleto de avión y me voy a subir a Aeroméxico, no sé a qué línea y me voy a vivir a México. ¿Cómo es que tomas esa decisión de decir salgo a España y voy a vivir a México? Pues mira, estábamos justo viviendo en España un momento un poco complicado, yo no tenía trabajo, entonces, bueno, el último proyecto que hice fue con un director colombiano y era una serie y me dijo, Mónica, ¿por qué no te vas a América Latina? Ahí hay mucho trabajo y tú tienes así como un deje de latina, no pareces española. Y entonces ahí es cuando empecé a pensar, digo, pues, ¿por qué no lo haces? Se me hacía como un mundo, ¿no? Cruzar el charco, lo había escuchado a mi mamá, de la gente que se iba a hacer las Américas, sobre todo eran los cantantes. Y dije, pues, ¿por qué no? Y empecé a mirar Colombia, pero vi que los proyectos estaban yendo a Ciudad de México. Y dije, pues, me voy a Ciudad de México. Y así empecé todo, porque no tenía trabajo en mi país. Y digo, para estar aquí esperando una llamada que no llega, y a lo mejor llega una en el año que realmente lo pasas muy mal esperando esa llamada, dije, voy a buscar oportunidades y voy a abrirme camino a otro país. Y así empezó todo. Los actores, las actrices en la historia siempre tienen esa característica que van hacia donde están las producciones. Desde tiempos inmemoriales sabemos que incluso acostumbran no solamente ir hacia donde están las producciones, sino que además llegan a crear grupos de gente que va de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad presentando obras teatrales, obras musicales, en fin, todo esto. Tú dices, voy a ir a México, hago mis maletas y llegas a México. Un buen día llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí, ¿qué sucede? ¿Te vas a rentar un departamento? ¿Ya lo tenías rentado? ¿Qué haces? Pues bueno, tengo un capítulo, un vídeo que trata de esto, de mis primeros 20 días aquí, porque fueron una locura. Lo primero que hice es coger un taxi. Tenía una habitación por Airbnb, que vi que era como muy típico aquí los primeros días que llegas. Me tocó un anfitrión argentino, pero que lleva aquí toda la vida, súper, súper agradable. Me trató como si fuera su hija. Y lo primero que fue es conocerme. Me ubiqué en la colonia Condesa, conocer la ciudad. Esta ciudad que me impresionó tanto, que la vi tan preciosa, tan verde, tanta vegetación, el amor de la gente, la comida, que me vuelve loca. Y empezar a hacer reuniones y reuniones y reuniones y, sobre todo, hacer el tema de la tramitación de los papeles, que era un tema que me preocupaba bastante, pero al final lo conseguí fácil. Y esos 20 días, pues eso, conocer la ciudad, conseguir un manager, una agencia de publicidad y empezar las entrevistas con las cadenas televisoras, con Argos, con Televisa, Telemundo. Y pues empezar a picar piedra. Esos fueron los primeros 20 días. ¿Hoy en día ya tienes representante? ¿Ya has establecido contacto? ¿Ya has ido a Castings también? Sí, uy, sí. Eso, la verdad, una de las cosas más bonitas a nivel profesional de México, que me fascina, es que a cualquier persona que llega a esta ciudad le abre las puertas de par en par. Y eso no pasa en muchos países, por lo menos en España no pasa. Y llegas aquí siendo extranjera y todo el mundo te quiere conocer, todo el mundo se interesa por ti. Te dan opciones de protagónicos. Ya no te digo de bits que es que apareces un día y dices una frase, no. Te dan, te tratan con tanto cariño y te respetan tanto todo tu currículum y todo lo que has trabajado, que eso es de sacarse el sombrero y decir, chapó, gracias. ¿Ya estás haciendo alguna serie? ¿Ya empezaste con todo ese asunto? ¿Cómo va esa parte de tu carrera? Bueno, cuesta, porque entonces en todos los lugares me piden el acento mexicano y llevo muchos meses e incluso años trabajándolo para tener más opciones y trabajar de mexicana. Pero aparte de eso, en enero tenía un proyecto en Puebla, una película muy interesante porque trabajábamos en una tribu indígena de allí, de Puebla, y pues con todo esto se ha parado porque era muy peligroso para ir todo un equipo hacia allí. Entonces, bueno, en teoría empezaremos en marzo, pero como está todo, está complicado. Y tengo otro proyecto para la HBO, una producción mexicana también. En junio se reprende, a ver si no lo mueven. Ya, ya, pero ya estás conectándote, ya has ido a castings. ¿Cómo te ha ido en los castings? ¿Cómo te has sentido en los castings? La verdad, muy bien. Empecé a hacer castings, José Antonio, a los tres días de llegar aquí y la verdad, empecé a trabajar mucho en publicidad. No soy un modelo, pero bueno, me cogen para... Bueno, me agarran, perdón, que ahí en España coger es agarrar. Me agarran para mamá joven y la verdad hago muchísima publicidad aquí, o sea, súper agradecida porque es lo que me da para comer, para pagar mi renta, mi todo, mi compra, todo. Sí. Sí, más que te agarran, puedes decir aquí, me eligen o me seleccionan. Me eligen, sí. Esa aún me cuesta. Es mejor todavía. Y dentro de todo esto, bueno, tú estás con tu carrera como actriz, estás allá tambor batiente, como dicen en el béisbol, los cronistas de béisbol tienen esa frase, está tambor batiente cuando el partido se pone muy emocionante. Estás yendo a castings. Y dentro de todo este asunto, dices, bueno, sí, pero también debo de hacer mi canal de YouTube. Y esto lo pensaste cuando estabas en España, cuando llegas a México. ¿Cómo se da esta cuestión del canal de YouTube? Pues ya llevaba tiempo pensándolo porque yo soy catalana, soy de Barcelona. Y entonces ya me fui tres años a vivir a Madrid. Y de Madrid, bueno, pues te abres camino como actriz. Y luego ya viniendo aquí dije, yo creo que puedo aportar cosas a la sociedad. Porque siempre pensamos que no podemos aportar nada, ¿no? Que no somos interesantes, que no. Pero vine aquí y me faltó esa ayuda de cómo puedo conseguir yo los papeles. Es que no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo conseguir un piso siendo extranjera? Porque te piden un montón de cosas que siendo extranjeros, pues no lo tenemos. Y dije, pues yo creo que puedo hacer un canal, aparte de enseñar esta preciosa ciudad que no se acaba porque es enorme y cada día que sales a la calle algo te fascina. Quería ayudar a actores o a gente del arte que esté como yo, que no tenga trabajo en su país y que quiera venir a esta preciosa ciudad y no sepa por dónde empezar. Entonces, también quería dar ese tipo de ayuda. Y entonces, por eso he hecho un seguido de vídeos, decir, ¿cómo conseguir los papeles? Pues bueno, doy todo de tips, de consejos para ayudar a la gente, ¿no? Y que no se sienta tan perdida porque es una ciudad muy grande y hay veces que no sabes ni por dónde empezar. Y a la hora de que tú estás haciendo estos recorridos por la ciudad, también estás buscando mucho público porque sí veo que tienes ese afán de no solamente llegar a un círculo, sino porque en YouTube hay muchos tipos de canales. Digamos que hay canales que son muy específicos, digamos que uno de los más conocidos son los canales de cocina o los canales de ciertas habilidades que son muy específicos para nichos de mercado que además llegan a tener muchísimas vistas. Pero tú quieres ir a todos, tú estás buscando a todos, a los que son cocineros y a los que son viajeros y a los que están en su casa, a todos. Es este proyecto de decir, vamos por todos, ¿cómo te nace y cómo es que lo planeas? ¿Cómo es que lo tienes en la mente? Bueno, yo me tomo la vida con mucha filosofía y con mucho humor. Entonces es un canal de entretenimiento. O sea, los comentarios de la gente es que, uy, Mónica, lo primero que vi fue un vídeo de 22 minutos, pero son los 22 minutos que más cortos se me han pasado. Porque la gente se lo pasa muy bien y se ríe y es un canal de descubrir. En este caso estoy en Ciudad de México, pero de aquí a un año a lo mejor estoy en Los Ángeles. Y quiero enseñar a través de mis ojos y que la gente, aparte de pasárselo bien y robarles tres sonrisas, cuatro o cinco, que aprendan conmigo y que descubran conmigo lo que es la ciudad. Entonces no quería solo dedicarme al mundo de las artes y solo hablar a los actores que quieren venir aquí, sino es como quien pone la televisión y vamos a ver un canal que me lo pase bien, que aprenda, que descubra una ciudad nueva y que me ría, porque yo soy una payasa y me río de mí misma a todas horas. Entonces yo creo que eso es lo que le gusta a la gente también. Este asunto del humor y la alegría, ¿esta alegría sí la traes espontánea? ¿Es una alegría que la traes? ¿Te viene de alguien en tu familia o tú eres la que trae esa alegría? ¿Cómo es eso? Cuéntame. Yo creo que mi papá, que ya falleció hace unos añitos, era un payaso y era él siempre el centro de las reuniones familiares, siempre era el que hacía las bromas. Y yo soy, cuando pasa el tiempo digo, es que soy igual que mi padre. Y yo creo que, bueno, me encanta hacer sonreír a la gente, que la gente se pase, o mis amigos o familia se pase, que rían, que se lo pasen bien conmigo. Eso me hace muy feliz. Y es el primer objetivo que tuve cuando hice el canal. Mi marido me dijo, mira la cámara como si fuera tu mejor amiga. Háblale a la gente como si fueran tus mejores amigos. Y así lo hice. Y creo que, bueno, se ha transmitido. Es tu director. Él es tu director, digámoslo así. Es mi cámara y nos ayudamos uno al otro. Hay veces que yo no veo cosas, me dice, ah, esto por aquí. Entonces es como un complementario mío, ¿no? Y él también tiene su canal de YouTube. Ajá. El canal se llama Walking Streets Films. También es un paseo por las calles de México. Y a través de sus ojos vemos las calles y todo lo que pasa, la gente, la comida, las situaciones que se crean. Es un canal muy, muy interesante. En esto, entonces, tú has tenido... Voy a tratar de dividir cómo es que estás teniendo tú ayudas, por así decirlo, que pueden no ser exactamente ayudas. Pero, ¿en esto has tenido cómplices o tienes un cómplice únicamente en este proyecto de tu canal? Solo está mi marido, que es quien me lleva la cámara. Es quien hace que la magia del vídeo, ¿no? Porque él tiene muy buena calidad. Y luego ya todo me lo hago yo. El montaje, la música, los efectos. Es un trabajo, José Antonio, que no te lo puedes ni imaginar. Tú editas, tú haces la edición, tú haces el montaje, todos estos efectos que haces. Por ejemplo, ahí cuando vas al lavadero del departamento donde vives en la Colonia Condesa, que se te aparecen estos pájaros y que te asustas y entonces pones ahí ciertas cosas animadas, o si no animadas, ciertos gráficos. ¿Todo eso lo haces tú? Todo yo. En cambio de voz, todo, todo. Aparte del guión y todo lo que hay. O sea, cuando ya me he metido en este proyecto, digo, son dos días de grabación y siete días de montaje. Y luego ya los subtítulos, porque como decías tú, quiero llegar al mundo. Y entonces he hecho subtítulos en alemán, en francés, en chino, en japonés. Porque no solo me quiero quedar aquí, en América, en Gran Bretaña. O sea, entonces, bueno, es mucho trabajo, pero feliz de hacerlo. Está muy interesante eso, eso de los subtítulos. ¿Has tenido respuesta ya de esos países? La verdad es que sí. Tengo muchísimo subtítulo en español, que digo, yo hablo en castellano. ¿Será que es gente, no sé, americana, que quieren aprender el castellano? Y entonces, al no entenderme al 100%, se ponen los subtítulos en castellano. Pero sí, ya tengo un tanto por ciento elevado de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de China. O sea, que sí que se lo ven, sí que llega el producto. ¿Tienes socios en esto? ¿Ustedes son socios o cada quien tiene su canal? Bueno, al ser marido y mujer, lo compartimos todo. De momento, bueno, nuestra idea es montar una productora en un futuro, ¿no? Porque su canal está funcionando muy bien. El mío, más poco a poco, pero también la respuesta es muy, muy buena. Y entonces, bueno, la idea es montar productora juntos y ser socios. Ser socios, porque eso también es importante, vaya, cuando se empiezan las cosas, es importante aclararlo, ¿no? Que tanto somos cómplices, que tanto me estás ayudando, que tanto somos socios. No hay coproductores adicionales. No, de momento lo hacemos solos. Si ustedes, de pronto surge alguien que diga, oye, pues ustedes están ahí ya pegándole al asunto con las dos, con estos dos canales. Si alguien les toca la puerta para que acepten coproductores, ¿aceptarían, escucharían propuestas? ¿Les ha sucedido ya que alguien les dice, oye, pues yo también quiero entrar? La verdad es que solos no vamos a poder. Esto porque es tanto trabajo que no podemos estar en todo. O sea, ya tenemos dos mil, tres mil mensajes a contestar, que se tienen que contestar, que es gente, es tu público, y que hay veces que te propone ideas, y todo es muy interesante. Entonces, solos no vamos a poder. Entonces, ya hemos empezado a recibir también ofertas de decir, mira, yo soy una empresa mexicana, me gustaría poner publicidad en tu canal, que YouTube ya funciona así, ¿no? Entonces, sí, empezamos a recibir propuestas de empresas de aquí, empresas de España, que quieren promocionar su empresa en nuestros canales. Entonces, claro que estamos abiertos. Bueno, yo tengo la intuición de que tú estás encaminada a ser una gran estrella. Te lo quiero decir ahora, porque creo que así va a suceder. Y aunque lo estás ahora, en el momento del inicio, me parece que estás siendo muy auténtica, pero que traes una filosofía, como tú bien dices, traes un fondo en todo lo que estás haciendo. Y eso es un fondo con mucha bonomía. Tienes una posibilidad inmensa de explorar esto, como tú bien dices, en cualquier parte del mundo, por la manera en la que lo estás tratando, que no quieres ser la que sabe todo, sino que quieres ser la que explora todo. Y eso es algo muy interesante de ti. Te quiero preguntar esto. Si te llegan inversionistas o alguien que diga, oye, pues vénganse para acá, porque tú sabes que en YouTube hay los famosos networks, que son personas que tienen muchos canales de televisión o empresas que tienen de pronto muchos canales. ¿Ustedes estarían dispuestos a entrar en una dinámica de esas que sería cambiar totalmente a lo mejor su fórmula de ahora? ¿O quieren ir más bien con socios o con coproductores o con esta cosa de la publicidad e ir creciendo poco a poco? No, estamos abiertos a todos. Claro, a todo, perdón. En un primer momento era nuestro canal, pero si el canal deriva hacia otros lugares, por ejemplo, a mí muchos me han dicho, es que tu canal es el típico canal de televisión que se vende en las televisiones. Pues adelante. O sea, yo he hecho... Bueno, es mi idea de canal, pero si luego puede crecer, porque a alguien le interesa, oye, yo quiero este canal para una cadena televisora, estamos totalmente abiertos a escuchar y a crecer. Están abiertos. ¿Ustedes cómo conectan esto con redes sociales? ¿Cómo están haciendo ese trabajo? Que entiendo es otro trabajo adicional. Como tú bien decías, una cosa es grabar dos días de grabación y después siete días de todo el montaje. Y después, ¿cómo haces con lo demás de redes sociales? ¿Cómo estás conectando esto con Facebook? ¿Cómo lo estás conectando con Twitter? ¿Con Instagram, inclusive? Con TikTok también, con Twitch, que son muchas las redes sociales y cada una merece, Mónica, el mundo multiplataforma. Entendiendo que cada red social se convirtió en un medio de comunicación y te da posibilidades distintas. ¿Ustedes cómo lo están resolviendo este reto y este reto tremendo que son las redes sociales? La verdad es que en mi caso lo estoy haciendo sola, pero es un tema que se me escapa porque es muy importante ahora las redes sociales y es una plataforma que te ayuda a crecer, pero a mí se me va de las manos porque ya no hago lo máximo que puedo en el Facebook. De hecho, José Antonio te escribí diciendo oye, he abierto este canal. Esa soy yo, personalmente, que escribo a mi gente y a mis contactos para darme a conocer. Entonces, cada seguidor que gano es cada seguidor que he escrito uno a uno. O sea, lo sudo, ¿no? O sea, me cuesta conseguir ese seguidor. Y de momento lo estoy llevando yo. Seguramente en unas semanas, en un mes, tenga que contratar a una empresa y que me lleve en las redes sociales para crecer más. Pero de momento lo estoy haciendo. Estás pensando en una red social, en una empresa o en alguien que te lleve las redes sociales. Sí. Sí, porque yo no entiendo. Sí. No sé cómo funcionan. Bueno, pues ahora te puede estar oyendo alguien para que te haga una propuesta y a lo mejor encontrar una buena fórmula, sobre todo con esto que me dices, que ya hay empresas que se han acercado a ti para promover marcas o para promover quizás ciudades o para promover, qué sé yo, distintos productos. Incluso distintas cosas que se puedan anunciar. ¿Estás, tú ahorita no tienes un plan de promoción de tu canal o sí? O ya también eso lo ideaste porque lo has de haber pensado que también es muy importante la promoción. Aquí hemos tenido muchas conversaciones con gente que dice, es que, por ejemplo, al cine mexicano, para que se vea más, le hace falta más promoción. A tal cosa, para que se vea más, le hace falta más promoción. ¿Aquí cómo estás resolviendo este asunto de la más promoción? Sí. Mira, de momento, como allí en España nos conocen más que aquí, de momento, entonces hemos hecho muchísima televisión y muchísima radio, pero muchísima es muchísima y eso nos ha ayudado a crecer el canal. De hecho, mi marido tiene 40.000 suscriptores en una semana y yo he subido a 1.600 en cuatro días, que es muchísimo porque cuesta mucho encontrar los suscriptores. Entonces, mi idea es subir un canal cada semana, perdón, un vídeo cada semana y eso, poco a poco, hará que la gente vaya uniéndose si le gusta mi canal, uniéndose y uniéndose y yo creo que eso hará que la gente vaya entrando al canal y quedándose y pues consiguiendo mis fans, mis seguidores. Sí. Y en este asunto de los canales, yo recuerdo mucho que, por ejemplo, personajes mexicanos como Cantinflas, tú sabes quién es Cantinflas, por supuesto, durante muchos años fue muy hábil él para manejar la presencia que tenía en el cine. él nunca aceptó estar en televisión. Hizo televisión, por cierto, con una compañía española, hizo unas pequeñas cápsulas de los que hacían Mortadero y Filemón, esa misma casa de animación. A él le hizo unas cápsulas de Cantinflas que se llamaban Cantinflas Show y eran breves, de unos cinco minutos o menos. pero nunca quiso hacer televisión, siempre se conservó en el cine, en el cine. Y ustedes han pensado en eso también, esa estrategia de decir, nosotros estamos en YouTube, claro, tenemos actividad en redes sociales, pero el video, el video completo solo está en YouTube o lo van a hacer para que esté en YouTube, en Facebook, en cualquier lugar. ¿Cuál es su estrategia y cómo lo han racionalizado esto? ¿Cómo lo han pensado? La idea de momento es que está en YouTube, pero no tenemos exclusividad con YouTube. Seguramente lo subamos también en Facebook solamente, pero en Facebook es más complejo porque te obligan a que sea 10 minutos, entonces exportar los videos y bueno, es un poco más complejo. Hemos empezado primero por una plataforma y luego, pues bueno, ya nos iremos ampliando en otras. Yo me encontré, hace rato tenía andada buscando y fíjate que la perdí, pero seguro por rato la encuentro una moneda porque dices que a ti las monedas te dan buena suerte. ¿Cómo es eso? Ay, José Antonio, es una cosa que arrastro desde pequeñita. Encuentro monedas por todas partes, pero es que incluso voy a Cuba o a países muy pobres y me encuentro monedas por el suelo. Tengo botes de cristal por todas partes de la casa. No sé, soy súper supersticiosa y a cada moneda que encuentro la cojo, busco una fuente y lanzo y tengo tantos deseos al cielo que poco a poco se van cumpliendo. Bueno, pues yo tengo la moneda, yo creo que la perdí, a lo mejor la encuentras tú en el camino ahora que vayas por aquí y por allá. tú en este canal de YouTube haces momentos de actuación porque sí tienes unos breves momentos de actuación y los haces de manera muy espontánea. Este asunto de hacer momentos de actuación un poco más elaborados, ¿has pensado que deberías de tener dentro del canal de YouTube? Tú lo sabes, muchos actores, actrices que ahora con todo esto del encierro de la pandemia han buscado fórmulas para presentar obras, algunos lo han hecho de manera breve, otros han presentado obras en vivo, otros obras grabadas, en fin, todo el mundo lo anda buscando ahí. ¿Tú le has pensado que de pronto ahí puedes tener momentos de actuación muy específicos, quizá de algún momento de obras clásicas, de qué sé yo, de lectura de poesía, de cosas que tengan que ver con la actuación ya propiamente con que tengas un... ¿De pronto te veamos ahí que te transformas en un personaje o no? Pues no lo he pensado, pero me estás dando una buena idea. Ah, bueno. Sí, me lo voy a apuntar que estoy aquí con la libreta. Bueno, no lo he pensado, pero podría ser interesante ver cómo te transformas ahí y de pronto que te conviertas qué sé yo, en Sor Juana Inés de la Cruz y entonces te veamos ahí diciendo algunos parlamentos y sería interesante. es una manera también de que la gente se descoloca, ¿no? De uy, ¿esta que está ahora en la realidad o está actuando? Que eso es lo que me dice mi mamá. Eso está interesante. Bueno, este contenido, esta transmisión, está también siendo transmitida por algunos canales de televisión. Van a ser ahora su identificación de canal. Mónica Corral, actriz y también youtuber, porque pues ahora esa parte ya la estás explorando, ya la tienes, ya eres una youtuber y estás buscando tener una potencia mayor ahí de audiencia. Te voy a hacer unas preguntas, te quiero hacer tres preguntas. Nosotros tenemos aquí 220 preguntas, de las 2 a las 220 para que tú elijas tres, un poco para conocer algo más sobre ti, algunas son curiosas, en fin, son preguntas un poco distintas. si me dices un número del 2 al 220. El 13. El 13. El 13. Aquí están. Si te fueras a una isla desierta, ¿qué tres cosas seguro llevarías contigo? Es que esto lo voy a hacer, ¿eh? O sea, me sorprende esta pregunta porque yo ya lo tengo en mi... ¿Hilo de pescar? Hilo de pescar. ¿Una caña de pescar? Sí. Un mechero y un machete. Ah, o sea, verdaderamente estarías en una isla desierta sobreviviendo. No, no, es que lo he buscado porque lo quiero hacer. Entonces ya sé qué me voy a llevar. O sea, un mechero es un encendedor. O sea, sí quieres ir a una isla desierta. Sí. Quiero vivir, quiero aprender a agarrar mi propia comida, a cazar, a supervivencia. Lo quiero hacer. Y por supuesto, eso compartirlo en tu canal de YouTube. Exacto. En los zapatos de Mónica, que ahí no estarás con zapatos, seguramente estarás descalza, pero... Descalza. Está muy bien. A ver, dime otra del 2 al 220. 115. Oye, por cierto, ¿ya escogiste la isla o ya la tienes vista o algo así? Hay una en Tailandia que lo hacen esto. Ah, hay una en Tailandia que te dicen, órale, a vivir en la isla desierta. ¿Está bueno? Exacto. Bueno, dice esto, dice la 115. Es una pregunta doble. ¿Tienes un color favorito? No. No tienes un color favorito. Mira, es curioso eso. No tienes ningún color favorito. Te gustan todos los colores. Exacto. Eso está muy bien. Otra pregunta, del 2 al 220. 99. 99. Aquí la tengo. Dice aquí, ¿qué libro de todos los que has leído te ha dejado esas enseñanzas que te acompañan si no todos los días de forma muy seguida? Es un libro que tengo acá que se llama La ley de la atracción, que no es ninguna novela, simplemente es que veas la vida diferente y que todo lo que tú dices y piensas atraes a tu vida. Así que intenta siempre ser positivo, dar cosas buenas a los demás, porque todo lo que tú das es lo que recibes. Y eso quiere decir que tú eso lo has puesto en práctica. Lo intento, porque es complicado siempre ser positivo, pero de verdad que lo intento. que la ley de la atracción, yo algunas veces he estado en reuniones en las que se conversa sobre eso y siempre yo pongo un ejemplo, si pones mañana una taquería en donde sea, pues vas a hacer que la gente vaya a comer tacos contigo, eso es la ley de la atracción. Si no pones la taquería, será muy difícil que alguien quiera, aunque seas un gran taquero, pues nadie va, o si no invitas a una reunión y no haces tacos, pues va a ser imposible que alguien toque a tu puerta para decir, oye, ¿me puedes hacer unos tacos? Entonces es mejor poner una taquería o hacer una reunión y compartir tus tacos, ¿no? Es una forma de explicarla. El asunto aquí del vamos a regresar a tu canal. En el caso de tu canal, tú dijiste, vamos a hacerlo, voy a manejarlo, ahora ya estás haciendo los subtítulos, ¿qué reacciones has tenido? ¿Qué ha sucedido? Aparte de que ya tienes algunas propuestas, que le has llamado la atención incluso de algunas marcas, ¿qué reacciones has tenido en general? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Por dónde debes de ir? Yo creo que es muy positivo de cada uno aprendo porque la gente está muy dispuesta a ayudar y me han comentado, por ejemplo, mira, si haces vídeos, tal vez los puedes hacer más cortitos y hacer primera parte y segunda parte para atraer más a un público, si no tienen 20 minutos para mirarte, pues hoy te ven 10 minutos y mañana te ven otros 10 minutos. Bueno, también está muy bien. Me han comentado cosas del sonido, sobre todo me han dicho, pero ¿qué equipo llevas? Si es que tienes una muy buena calidad, estás transmitiendo en 4K, que muchas televisiones ni tienen eso. entonces, bueno, comentarios también de decir, me has emocionado porque fui a México hace 20 años y la colonia Condesa no es la colonia que yo conocí o viví allí durante años y he visto las calles por donde yo paseaba cada día y bueno, me ha encantado o gente de México que vive en Guanajuato o en cualquier otro estado y no ha podido venir a Ciudad de México y me han dicho gracias por acercarme Ciudad de México a mi casa, ¿no? Cosas tan que se me erizan la piel al ver estos comentarios tan bonitos y que me emocionan. Y esos comentarios sí te están llevando a cambiar algunas cosas, es decir, no todo lo que te comenten necesariamente lo tienes que utilizar o te va a hacer cambiar, pero si estás escuchando, si los anotas, ¿tienes algún método? Claro, los anoto, tengo una libreta y todo lo que se me dice sé que hay de todo, pero la gran mayoría es para hacerme crecer a mí, entonces si veo que va con mi filosofía de canal, yo anoto todo esto e intento mejorarlo, por ejemplo, muchos me están diciendo oye, porque ahora he empezado, es que hace cuatro días que lo abrí, he empezado por los barrios, pero no he hecho artesanía, no he hecho comida, tacos, platillos tradicionales, entonces digo, no, no, si lo tengo en la mente incluso ya están grabados, pero los tengo que ir subiendo un canal cada semana, un video cada semana. Sí, cuando alguien se dedica a algo llegas a suceder porque de pronto te dicen oye, tú eres muy bueno para esto o porque uno quiere hacer eso o porque hay alguna fuente de inspiración, en tu caso como actriz ¿de dónde surge este deseo de ser actriz? ¿te surge de ti misma? ¿te inspiraste por alguien que viste en algún momento dado en escena o alguien te dijo oye, Mónica, tú debes de ser actriz? Sí, es verdad, de pequeñita yo tengo una hermana y el amigo de mi hermana hacía publicidad y lo veía en los anuncios, pero yo tenía 11 añitos, era muy pequeña y le dije a mi madre, mamá, ¿por qué no hablas con la madre de este niño? Y ahí empezó todo, dije, yo quiero hacer esto, no sabía para dónde ir porque eso era modelaje, o sea, era publicidad, luego ya empecé mi carrera de arte escénico y ya me fui para el tema de actriz y empecé con el teatro, con el cine, con la televisión, pero empecé muy chiquita diciéndole a mi mamá, no sé qué es esto, pero yo quiero hacer esto. ¿Y tu mamá te dijo te apoyo? Mi mamá me llevó a la primera agencia, me apunté, pero le daba mucho miedo y claro, yo empecé a pasar los años y yo con 18 años ya me quería dedicar al 100% en esto y mi mamá me dijo, te tienes que sacar tus carreras, bueno, me dijo tu carrera y luego ya verás qué haces. Entonces, bueno, hubo ahí un impas, me saqué dos carreras, soy maestra de magisterio infantil y primaria y luego me especialicé, pues tengo afán de poder ayudar en educación especial, en autismo, en síndrome de Down, en todo el tema de educación especial. y tú tienes esa parte de que vas confiando en ti misma por lo que estoy viendo, que vas diciendo pues sí, yo, yo, yo puedo, esa parte de dónde te viene, cuéntame. Ay, es que si no hacemos eso, he pasado tantos días malos durante mi vida por el tema profesional, que son tantísimos nos, tantísimos nos, que este canal, la gente que me quiere y me conoce me dice, te ha dado una vida, una energía que hacía tiempo que no tenías. Claro, es mi propio contenido y me lo creo yo y nadie me tiene que decir no, tú no, porque no eres tan conocida como esta y esta va a ser la prota. Entonces, es muchos nos que recibimos los actores y es muy duro. Entonces, si no somos nosotros que decimos, no, Mónica, tú sí vales, porque como te dice tu madre, tú sí vales, adelante con tus proyectos, nos quedaríamos en casa y no haríamos nada y no puede ser. Esto de los nos, ¿cómo te repones de un no y después a lo mejor al día siguiente otro no? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu experiencia y ya cómo te vas fortaleciendo para que esos nos que sabemos? Y aquí quiero decir algo, lo que sucede es que si alguien quiere tomar un trabajo, por ejemplo, no sé, en un banco, pues a lo mejor cuando la gente llega al banco le ofrecen distintos puestos en ese banco y entonces eso tiene, le abre posibilidades, hay muchos bancos, hay muchos puestos y puede entrar, digamos, a trabajar a un banco, sin embargo, o a otra empresa, a una tienda o a un, qué sé yo, a cualquier tipo de actividad. Sin embargo, un actor, están buscando exactamente esa persona que dé el papel, ese personaje, entonces eso le da un grado de dificultad muy difícil el que te digan sí, el encontrar los sí, es muy, muy difícil porque están buscando exacto a uno, entonces hay muchos nos, ¿cómo te repones de los nos? ¿Cómo has aprendido a decir? A ver. Mira, José Antonio, yo creo que nunca se está preparado para eso, es muy duro, yo llevo 16 años recibiendo nos, no te exagero, de los nos que recibimos al sí, a lo mejor recibes un sí al año y ni eso, entonces, bueno, yo creo que confiar en ti y decir, por ejemplo, ahora estamos haciendo muchos self tapes, ¿no? Para muchas producciones americanas y de México y luego tú ves el resultado y dices, es que está muy bien, está muy bien el casting, cosa que normalmente siempre dices, lo he hecho fatal, pero lo ves y dices, está muy bien y a lo mejor luego no te han agarrado porque querían a una chava tres años más grande que tú o que tuvieran arrugas o que fuera, no sé, americana, son tantísimas cosas aún más gordita o más chaparrita o son tantas cosas que no están en tus manos, entonces tienes que decir, mira, yo creo que hice muy buen trabajo, estudié mucho, lo hice el 200% que pude y si no quedé, pues otro vendrá y hay que pensar en positivo, otro vendrá, vendrá otro mejor. Sí, vendrá otro mejor. ¿Eso quiere decir que hay que ir a todos los castings? ¿Hay que buscar los castings? ¿Hay que estar al pendiente de cada vez que hay un casting hay que ir a ese casting? Sí, bueno, los de ficción, los de televisión, te lo busca tu manager y te propone a ti como opción, por ejemplo, este último en HBO, ¿no? Me proponen por opción, haces un casting, luego a lo mejor haces otro y a lo mejor haces otro y a lo mejor estás ahí, ahí, ahí encima de la mesa y bueno, eso es el manager que va buscando las opciones y entonces si te quieren ver, tú haces el casting. Sí, este asunto de decir voy a hacer castings aquí y voy a hacer castings también ahora con esto de los self-tapes, voy a hacer castings en otros lugares del mundo, ¿también está haciendo castings en España? Está todo paradito, pero sí, enseguida que me llegaba un casting, oye Mónica, tienes que hacer un casting, ok, mañana lo tienes, o sea, la idea es esa, ¿no? Hacer castings en Barcelona con la lengua catalana que es diferente, luego en España, luego aquí, luego si también pues quiero manager en Los Ángeles, en Londres, pues lo mismo, es abrirnos al mundo, ¿no? Y lo fácil de esto es que agarras un avión y en 12 horas estoy en España, o sea, ahora estoy aquí, mañana estoy allí, eso es muy bueno también. Claro, ¿has pensado que te gustaría estar en Hollywood? ¿Has pensado que, bueno, pues me puedo ir un tiempo a vivir a Los Ángeles o esa parte no la tienen considerada ustedes todavía? Sí, de hecho, José Antonio, por eso vinimos aquí, porque aquí hay mucha producción americana que baja a México, entonces la idea era y es, lo que pasa es que estamos pues torados con esto de la pandemia, ¿no? Pero la idea es estar aquí y estar mucho más cerca de Los Ángeles, pero es muy complicado. Si ya lo es aquí, ahí también, ahí es por mil. Sí, bueno, sí, ahí hay muchos actores que están todos los días tocando puertas para poder tener una producción, sin embargo, también hay más producciones. Ahora sabemos, estamos en un momento muy, muy difícil, pero pues ayer escuchando a Bill Gates en una entrevista, por cierto, que le dio al periódico del país, dice, en Estados Unidos en verano las cosas podrán empezar a regresar a una normalidad, así es que en Hollywood sabemos que además como son muy cuidadosos todo esto de los seguros, etcétera, pero están tomando experiencias y en México también y se están reanudando todas las producciones. ¿Tienes guionistas? Vi, ya que tienes como una escaleta que tú haces cuando haces los recorridos y que esta escaleta me refiero a algunos puntos en los que dices esto debo de tocarlo, esto debo de tocarlo, esto debo de tocarlo. ¿Tienes un guionista o tú eres tu guionista? Yo soy el guionista. Yo dos días antes estoy mirando ejemplos de otros youtubers famosos, mexicanos, que funcionan muy bien, entonces cojo ideas, luego busco pues las alcaldías que son las cosas interesantes para descubrir de ese barrio y yo me hago mi guion y en teoría el guion no tiene que salir pero el cámara lo hace a drede y me graba para que se vea y todo el mundo me vea que voy con un guion en la mano. Ha sido bastante transparente en tus presentaciones. ¿Nos vas a dejar ver también tus momentos duros, difíciles, tristes, digamos la intimidad de tu de lo que es Mónica o esa parte no, hasta dónde crees que debes de llegar con esta forma de ser transparente porque bueno ya enseñaste tu casa ya enseñaste cómo llegaste ya te has mostrado hasta en dónde sales a tomar el sol en fin toda esa parte está interesante pero hasta dónde quisieras llegar porque la gente querrá y no sé si lo has percibido querrá saber más de ti. Mira José Antonio los vídeos que a la Mónica que veis en los zapatos de Mónica es Mónica en la realidad soy yo no hay no hay nada ahí de actriz o de preparado no es tal cual soy yo incluso cuando me equivoco que no me salen las palabras también lo pongo porque no soy perfecta para nada cada día que salgo a la calle aprendo de la gente de aquí y cuando tenga momentos duros los voy a poner lo que pasa que ahora estoy en subidón de energía y todo que me está pasando aún y el agobio de ver que no puedes editar el vídeo porque te faltan horas todo es muy positivo pero cuando te dicen que no y tienes ese momento triste y te pones a llorar y no sabes por qué eso también porque hay mucha gente que pasa lo mismo que yo y quiero que nos sintamos identificados no voy a tapar nada hay una característica de tus producciones de estos recorridos que haces y es que te fijas mucho en los detalles eso me llama la atención creo que no lo había yo visto antes en ningún en ningún youtuber que fuera de aquí para allá pero tú sí tú puedes ir hasta a ver la ramita que está en un lado puedes ir a ver casi ir a platicar con la hormiguita y decirle qué pasó por qué te dejaron aquí eso me llama la atención mucho porque sí le da valor sobre todo que cuando la gente anda paseando todos le damos mucho bueno no todos pero sí se le da valor a pequeños detalles y tú se lo estás dando esta parte por qué lo haces dime me parece que es muy importante dentro de tu personalidad como youtuber porque yo salgo a la calle llevo tres años viviendo aquí pero salgo y todo me sorprende o sea me gusta valorar las pequeñas cosas de la vida porque luego te vas a otro país y te pones a llorar porque extrañas México extrañas España y dices no exprimí todo lo que podía exprimir entonces trato de fijarme las pequeñas cosas que realmente son las que las cosas que llenan el vídeo el programa entonces bueno salgo a la calle y luego me sabe mal porque veo el vídeo y veo aún más cosas que yo ni he visto con mis ojos pero la cámara sí lo llega a captar entonces intento estar despierta y si pasa algo aquí aunque yo tenga la idea de no ahora vamos a ir aquí voy a hablar de esto no si pasa algo aquí me quedo aquí y qué pasa y descubro qué hay ahí detrás sí me llamó la atención por ejemplo esto que haces cuando muestras tu casa tu departamento y después vas a la azotea y después en la azotea hay gente que a lo mejor esa parte no la muestra porque a lo mejor no está en perfectas condiciones y tú la muestras incluso hay muestras estos lavaderos que efectivamente mucha gente sigue utilizando y que es una parte que nadie muestra por lo tanto alguien ahí tuvo que haber estado o está en esos lavaderos si vemos esa azotea pudiéramos también estar pensando en gente que estaría actuando o interactuando con esa azotea y al punto al que quiero llegar con esto es qué tipo de personajes vas a buscar que estén en tu canal quieres que esté qué tipo de personajes crees que deban ser los emblemáticos de tu canal la gente que te encuentras o gente muy famosa o a todos los vas a invitar en un momento dado para que te acompañen pues todos yo estoy abierta a que me acompañe todo el mundo y si es lo que dices para mí subir arriba es un lugar donde subo mucho de hecho yo estoy en la condesa pero estoy en un piso de 35 metros y lo digo con humor pero digo justo cuando abro la puerta digo ya habéis entrado ya nos podemos ir como diciendo ya lo hemos visto todo es tan pequeño que no hay nada más que ver o sea yo vengo de una familia muy humilde nunca me han regalado nada y desde los 15 años estoy trabajando en discotecas de maestra vendiendo pan en una tienda de ropa quiero decir soy una persona que todo lo que me voy ganando es del sudor y estoy dispuesta a que todo el mundo me quiera ropar de la gente que tiene menos a la gente que tiene más porque yo estoy ahí ahí abajo el que tú quieras que estén distintas personas dentro de tu canal quiere decir esto que vas a hacer entrevistas vas a o te vas a hacer acompañar de gente ¿has pensado esa parte? de momento no de momento no he pensado eso pero puede crecer el canal y puede oye quien sea Raúl Marta acompáñame y vamos a descubrir Chichimilco que yo no lo conozco enséñamelo tú y que una persona conocida me ayude a descubrir su propio país eso sí que está en la libreta anotado ya bueno pues tienes todo este este asunto y además todo esto lo haces y me gustaría que por ahí si es que puede saludarnos lo haces con tu marido puede estar puede estar por ahí está por ahí cerca nada más para que nos dé un saludo ya se fue o qué hizo ahora está en una entrevista con la vanguardia entonces lo tengo sí lo tengo ahí ya platicaremos con él después pero pero bueno será interesante ver esto que están haciendo ustedes cómo lo están claro cómo lo han venido desarrollando y cómo estás haciendo todo este toda esta experiencia hoy que ya has logrado tener ya en en concreto el canal que ya que ya tienes los videos subidos que ya estás viendo el grado de dificultad te esperabas que sucediera lo que te está sucediendo o qué o cómo la cómo estás viendo al día de hoy toda todo este momento que vives en sobre este proyecto que te lanzaste a hacer y que ya lo lograste hacer ya lo aterrizaste ya está está bajo tu idea de lo que iba a suceder tu imaginación o cómo lo es estoy recibiendo más apoyo y el canal está creciendo más de lo que yo me había imaginado yo lo que tengo ahora pensaba que lo iba a conseguir en tres meses o sea estoy súper agradecida a todos mis suscriptores que me siguen y las muestras de cariño lo que no sabía que iba a ser tanto trabajo o sea esto es un trabajo que estoy y ahora estoy temiendo como me salga una serie ahora o un proyecto así que me ocupe días no sé cómo lo voy a hacer por eso que soy previsora tengo ocho vídeos ya grabados editados y están subidos y entonces eso quiere decir que son dos meses de trabajo que voy por delante porque si me pasa cualquier cosa o me sale un proyecto Mónica tranquila que no cunda el pánico que tienes ocho vídeos por eso lo hice o sea el canal como tal el canal de los zapatos de Mónica ya estás convencida que le diste al clavo sí sí no me des siempre es la duda sí es lo mejor que podía hacer lo único que puedo hacer es mejorar y lo voy a hacer poco a poco iré mejorando eso es muy importante que lo estés pensando ahora que digas le di al clavo esto sucede no sé si alguna vez has jugado básquetbol pero como cuando tiras la bola hacia el aro que desde que la avientas y la ves ya volando dices va a entrar algo sucede que se da esa sensación tú ya le diste al clavo el que no lo abandones y el que lo sigas haciendo es muy importante pero tienes esa complicación que mañana te pueden hablar para una serie y estar ahí dos meses o tres sacar el tiempo de donde sea y si tengo que dormir tres horas como llevo una semana durmiendo tres horas lo haré pero esto es un trabajo hay gente que está ahí detrás que le hace ilusión le gusta lo que haces y si te has metido en este proyecto tienes que tirar adelante y así lo voy a hacer feliz pues está bien está muy bien está muy interesante todo lo que todo lo que nos has platicado el paso a paso de tu canal de YouTube este asunto de confiar en YouTube también ¿qué te dice la gente de YouTube? ¿has tenido contacto con ellos? porque de pronto la gente de YouTube se acerca a los YouTubers y les da muchos tips ¿ya le sucedió a ti o todavía no? de momento no yo creo que soy una granita un grano pequeñito y no me van a hacer ni caso pero mi idea pues es escribir y pedir ayuda porque es pedir ayuda hay varios YouTubers muy conocidos Luisito Comunica Coreano Blogs que bueno voy a decir si quieren hacer me quieren ayudar y quieren que hagamos un video juntos y eso que me ayude también un poco a crecer y yo aprender de ellos a ver si me contestan ya te lo diré bueno sí YouTube sí ayuda sí los ayuda y yo creo que tú tienes todo para que para que te puedan ayudar porque además estamos hablando de que ya se han acercado marcas contigo tú ya les dijiste sí a alguna de las marcas ya están ya estás teniendo la posibilidad de hacer comercialización de esto o todavía no todavía no porque esto justo pasó la semana pasada y hoy lunes que empieza la semana me iba a sentar y ya iba a marcar y a ver pues qué tratos podemos llegar pero vamos lo voy a hacer esta semana voy a empezar ya o sea ya estás cerca de poder sentarte para ver los primeros tratos desde la comercialización o sea que tú estás haciendo incluso la comercialización eso es importante porque vas a aprender a hacer o estás aprendiendo a hacer el proceso completo exacto qué llamado le haces a productores a directores desde este lugar que tienes hoy en la colonia Condesa en la Ciudad de México Mónica qué les dices cómo te presentas ante ellos qué les puedes decir bueno pues que si están si les interesa mi canal y realmente creen que pues podemos hacer algo juntos que sea interesante y que pueda llegar al público y les guste que yo estoy totalmente abierta a recibir propuestas tanto de trabajar juntos como de publicidad como de promocionar la propia empresa yo estoy encantadísima y que solo me tienen que marcar o contactar a través de las redes sociales y pues hacemos un cafecito y llegamos a un acuerdo tienes tú como eres muy activa te tengo que preguntar si tú tienes también tienes guiones también para hacer películas para hacer series o ideas o esa parte no la has explorado aún sí tengo de hecho como productora yo estuve en Madrid en varias obras de teatro sí que también escribo con mi marido él ha hecho bastantes películas que se han han ido a Netflix y a televisión entonces también estamos en ello intentamos tocarle a todo es lo que tenemos que hacer los actores sí claro hay que tocar todas las puestas y hay que tocar todas las posibilidades no todos los actores tienen esa pueden ser tan versátiles algunos se dedican únicamente a sus personajes interpretar sus personajes pero tú tienes este abanico de posibilidades producción sí dirección también te interesaría hacer o esa parte no no yo no soy capaz creo de momento faltan horas la dirección no pero la actuación sí ser youtuber también y dentro de esto de ser youtuber y hacer en los zapatos de Mónica siempre de pronto surgen muchas ideas más tienes ya alguna idea de otro canal en youtube de otro tipo o por el momento van a estar nada más así porque siempre surge por ahí oye hagamos otro canal de ahora de este tipo ¿lo tienen? parece que me lees el pensamiento mira justo cuando acabe la aventura que bueno la aventura mexicana no va a acabar nunca porque sí que me volveré a España pero yo tengo aquí mi trabajo y mis managers o sea que me llamarán oye Mónica que tienes un callback vale ya vengo agarro un avión y vengo pero en un futuro mi idea es comprar un velero muy baratito que se tenga que hacer entero y restaurarlo entero y vivir en un velero durante quien sabe cuánto ¿quieres vivir en un velero? sí el canal sería pues navegando el nombre que se llame el barco y hacer la vuelta al mundo y vivir en un barco y las penurias de no poder pescar porque no sé pescar o porque me da miedo el gusano y tener que atravesarlo y todo y mala mar y vientos y todo lo que conlleve pero eso lo voy a hacer no sé si en un año en dos o en tres pero cuando yo tengo un objetivo se cumple ¿ya? ¿has ido a Acapulco? no aún no bueno pues puedes ir ahí ahí hay una marina muy buena que hay muchos veleros y puedes por lo pronto sí experimentar con algunos de ellos seguramente te permitirán hacer vueltas por ahí por la zona en sus veleros y eso les va a dar gusto que que puedas dar vueltas con ellos también hay Mazatlán también tiene una marina en fin en México hay muchos lugares que tienen marinas y te va a gustar mucho pues un gusto haber conversado contigo Mónica me da muchísimo gusto te deseo la mejor de las suertes creo que tengo la intuición de que tú vas a a encontrar justamente ese camino para en México tener muchas posibilidades de producciones y también con tu canal de YouTube creo que lo tienes todo para poder hacerlo crecer te deseo que estés bien quieres mandarle un saludo a los que te han seguido por ahí en algún momento que ya conocen de ti y a los que no conocen de ti claro de entrada me haces emocionar de lo que me dices ojalá ojalá funcione porque le he puesto toda la energía de ilusión y nada a los que están ahí me siguen muchísimas gracias de verdad que sois el motor para que yo cree más contenido y me hacen muy feliz y me animan todos los comentarios y me hacen crecer así que muchísimas gracias por estar ahí y es lo que les tengo que decir que estés muy bien Mónica te mando un gran abrazo gracias José Antonio me ha encantado la entrevista muchas gracias que estés muy bien un gran abrazo un besito chao que estén bien y agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta ocasión aquí estamos en este tren de entrevistas en esta ocasión con Mónica Corral actriz youtuber y una mujer que es que tiene mucho mucho carisma y mucha energía y que tiene un gran sentido de lo que es emprender esta fue una producción de 6PM Films con Jerónimo Fernández Casillas al frente aquí estamos conmigo conmigo y conmigo Gracias por ver el video.